El oficial de tránsito César Cordero Monge nos mostró un reporte de resultados de incidentes en la pasada Semana Santa. Cordero enfatiza en que los controles fueron un éxito y que valió la pena el sacrificio de toda la unidad. Entre los datos del reporte está que no hubo muertos que lamentar en la pasada Semana Mayor. Se realizaron un poco más de 150 boletas de infracción y varias pruebas de alcohol a los conductores. Igualmente de los accidentes de tráfico reportados, solamente cinco fueron los heridos y nada de gravedad. Un total de 157 boletas de multa fija. Dentro de esas multas fijas también se hicieron pruebas de aliento, bastante, 65 pruebas de aliento. Dentro de estas cinco conductores presentados a la Fiscalía de Pérez Celedón, un total de 34 accidentes y dentro de estos solamente cinco heridos. Los oficiales se muestran satisfechos de haber cumplido la labor de control minuciosa durante esta pasada Semana Santa. Asimismo, aconsejan que mantenga la precaución en carretera. El reporte de la Policía de Tránsito de Pérez Celedón para Semana Santa. Contentos, satisfechos con la labor realizada, porque fue muy sacrificado para todo el cuerpo policial y más que todo resaltar que no hubieron fallecidos en la zona.